En la ciudad de Puebla han comenzado los trabajos de construcción de la espectacular y novedosa Torre Andesa, antes conocida como Torre Angelópolis, de la cual ya hemos tratado en este canal, es por eso que en este video traemos lo más reciente acerca de este proyecto. Torre Andesa es el más reciente proyecto a cargo de Grupo JB, empresa que se consolida como la más importante en el sector inmobiliario de la ciudad de Puebla. Y es que ahora han liberado nuevos renders con el diseño final de esta majestuosa e imponente torre, la cual estará ubicada en una de las zonas con mayor importancia y plusvalía de toda la ciudad, justo enfrente de la estrella de Puebla en calle Osa Mayor. Este rascacielos compartirá diversos rubros, puesto que albergará departamentos, un hotel, co-working y área comercial. Y digo rascacielos porque al contar con 37 pisos, es casi un hecho de que al menos alcance unos 150 metros de altura, lo que lo coloca dentro de esta categoría. Lo más seguro es que esté rondando los 160 metros de altura aproximadamente. Y esta semana que pasó, Grupo JB dio a conocer el inicio de obras de este proyecto en sus redes sociales, llegando maquinaria al lugar, con lo cual también se comenzó con las tareas de excavación, información que fue confirmada por los usuarios del grupo Skyscreeper City de Puebla, quienes han compartido estas imágenes en las cuales precisamente se puede constatar los trabajos de excavación. Parece que Grupo JB va con todo para la edificación de Torre Andesa, la capital de Puebla siempre sorprendiéndonos con sus espectaculares diseños. Y ahora se suma uno más.